Taiwán continúa realizando donaciones a Nicaragua. Este viernes, Claudia Cárdenas, coordinadora del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, recibió una nueva donación por parte de Taiwán que permitirá ejecutar la segunda fase del proyecto de mejoramiento porcino. Se trata del segundo desembolso que será destinado a la capacitación de los productores que asistan a las granjas instaladas en diferentes zonas del país. Según la representante del INTA se han mejorado 13 granjas porcinas, se han realizado más de 5.000 inseminaciones y ocho congresos. La funcionaria agregó que la meta es el incremento de la producción, calidad y cantidad. En la firma del desembolso participaron representantes de la misión diplomática, agregados militares de Taiwán, integrantes de la misión técnica y directores de áreas de esta institución de Nicaragua. El embajador Jaime Ximungu dijo que para ellos siempre es un placer estar donde se genera y se transfiere la tecnología a los productores agropecuarios enfocados a la pequeña y mediana producción. Además, anunció la inauguración de una nueva granja porcina en Granada. Cada granja porcina atiende a 3.000 familiares, es decir, que hay más de 40.000 familias beneficiadas. El embajador agregó que este es un nuevo proyecto que garantiza sin duda la seguridad alimentaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.